Continuamos con el video En el video anterior explicábamos cuáles son los componentes de la máquina y cuál es el procedimiento a utilizar entonces vamos a empezar con la purga de la máquina para purgar, encendemos nuestra máquina le hacemos pasar aire vamos a poner aquí nuestro sensor indicando a 240 y vamos a dosificar la masa de la tola que está en la parte superior siempre es importante poner nuestro sensor en esta posición como si fuera a dosificar casi un kilo o un litro para que todo el aire que está dentro de la máquina se desplace, se salga y finalmente se pueda dosificar acuérdense que yo les decía que nuestra máquina es como una jeringa te pongo un ejemplo, cuando vas con el doctor te enfermas de la garganta y te receta penicilina simple y sencillamente succiona el producto antes de inyectarte le pega a la jeringa para que suba el aire activa el émbolo activa la jeringa, sale el aire, sale un chorrito de producto y ahora se va a dosificar lo mismo pasa con nuestra máquina aquí tenemos el émbolo entonces que es lo que vamos a hacer vamos a dar varios disparos para sacar todo el aire de la línea y ya que se haya sacado ahora si regulamos la cantidad de producto que haya que dosificar y finalmente ya empezamos a trabajar en serie todo este procedimiento les debe de llevar unos minutos nada más pero vamos, al final de cuentas lo estamos haciendo más lento aquí por una cuestión didáctica en este caso tenemos una charola metálica y vamos a presionar nuestro pedal se hizo un primer disparo y no ha salido nada porque está saliendo el aire como les decía primero va a salir en este lado pues porque está más próxima al chorro de dosificación una vez más listo, este producto lo podemos regresar pero previamente cortamos el hilo que se haya quedado aquí este producto lo rescatamos lo volvamos a poner aquí en la torla superior y ahora si vamos a en un video siguiente a empezar a regular y ver cuánto nos estaba saliendo en cada una de las cavidades tenemos aquí unos vasitos el siguiente video vamos a documentar cómo llegamos a los 65 gramos en cada una de las salidas vamos a mostrar cómo se dosifica y ya una vez que se haya regulado configurado la válvula empezamos ahora sí con la puesta en marcha de la máquina por favor revise el siguiente video